Mira, en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a su amor, con sabor a su amor Yo te beso lentamente, muy suavemente Arena y sol, el mar azul, contigo yo, contigo tú Esfuma franca, dorado amor, arena y sol La marea canta su canción, una sensación de alegría Vaya, en el esplendor de los cuerpos Traemos en la tentación de volver a hacer más locura La marea canta su canción, una sensación de alegría Arena y sol, el mar azul, contigo yo, contigo tú Esfuma franca, dorado amor, arena y sol Yo te beso lentamente, muy suavemente